Sabemos que muchas de las cosas o los rumores salen de aquí adentro y bueno, al final, ¿qué vas a hacer con ese tipo de cosas? Hay que estar tranquilos, por eso nosotros tenemos que tomar de esa forma y creo que es una manera bastante sana de cerrar filas y de demostrar que seguimos con el mismo objetivo que desde que arrancó esto. Mira, lo que te puedo garantizar es que me quiero tatuar una estrella más aquí. Tengo la estrella del torneo que salimos campeones y me quiero hacer una más. Eso sí te lo puedo garantizar. De lo demás, realmente no me interesa lo que pueda venir para mí. Creo que a lo largo del torneo lo hemos respaldado en la cancha. Hemos estado en la cima de la tabla todo el torneo. Entonces, creo que esto es en parte por él y nosotros estamos enfocados en lo que queremos y en lo que le podemos dar a él.